El mundo del espectáculo está de luto, esta tarde se informó del lamentable fallecimiento del primer actor Fernando Luján, no hay mexicano que no haya disfrutado de su talento a cuadro, ya sea en películas o series, así que es un buen momento para recordar sus icónicas participaciones. De acuerdo con El País, Fernando Luján era hijo de los actores argentinos Alejandro Changuerotti y Mercedes Díaz creció en un ambiente de cine. Nacido en Bogotá, Colombia, donde sus padres se hallaban temporalmente de gira, se crió en Ciudad de México debutando en el teatro profesional a muy temprana edad. Comenzó su carrera desde niño en la década de los 50. Con solo 7 años actuó en la obra Marianela original de Benito Pérez Galdós y no tardó en convertirse en estrella juvenil del cine mexicano. Su talento lo convirtió en uno de los grandes del cine latinoamericano gracias a películas de gran éxito local como, El cielo y la tierra, El alegre divorciado, El coronel no tiene quien le escriba, más recientemente, Cinco días sin Nora, por la que logra el premio al mejor actor protagonista en el festival de Huelva. Vida sentimental Fernando dejó su casa a los 16 años para convivir con la actriz de origen chileno Sara Guas. Estuvo con ella un año y medio hasta que a los 17 años se casó por primera vez con Laura, la madre de su primer hijo, el también actor Fernando Changuerotti. Sus hijos tuvo 10 hijos con distintas parejas sentimentales que también se desempeñan en el medio del espectáculo. La actriz Marta Mariana Castro fue su última compañera. Desde la época del cine de oro mexicano a la actualidad, Fernando Luján filmó más de 100 películas, telenovelas, series y hasta en Netflix. Estas son las participaciones de Fernando Luján en pantalla chica y grande. Netflix Ingobernable, 2017. Tomás Urquiza películas hombre al agua, 2018. Padre de Magda y Sofía 4 cuando los hijos regresan, 2017. Manuel El Método Laner, 2015. Francisco Cásese quien pueda, 2014. Gustavo Méndez tercera llamada, 2013. Fernando Viento en contra, 2011. Justino Samperio Huevos revueltos, 2009. Euforia, 2009. Duque El Libro de las Aguas, 2008. Ángel Cinco Días y Nora, 2008. José Kurz Cosas insignificantes, 2008. Augusto Gabriel y Hasta el Viento tiene miedo, 2007. Doctor Vila Cañitas, Presencia, 2007. Don Fernando El Carnaval de Sodoma, 2006. Tú te lo pierdes, 2005. Las llaves de la independencia, 2005. Demetrio I y Último Amor, 2002. Fermín Azcuel, Tigre de Santa Julia, 2002. Nando en el País de No Pasa Nada, 1999. El Coronel no tiene quien le escriba, 1999. El Coronel fuera de la ley, 1998. Día de Muertos, 1988. Francisco de Jesús Talamante Solicito marido para engañar, 1987. Más buenas que el pan, 1985. En la trampa, 1979. Estas ruinas que ves, 1978. Pago Aldebarra en Guerra de los Pasteles, 1978. El Patrullero, 777. 1977. El miedo no anda en burro, 1976. Punto, 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 punto. Raúl el Alegre divorciado, 1976. Carlos Pozuelo La Carrera del Millón, 1973. El medio pelo, 1972. Doctor Sergio López Juegos de Alcova, 1971. Los Corrompidos, 1971. Buscando una sonrisa, 1970. Pilotos de combate, 1970. La hermana Dinamita, 1970. Confesiones de una adolescente, 1969. El Cuerpazo del Delito, 1968. Segmento, La seductora. El oficio más antiguo del mundo, 1968. Cuatro contra el crimen, 1968. Cinco de chocolate y uno de fresa, 1968. Miguel Ernesto Suárez, Agente 00 Sexy, 1968. Ernesto Romero, El amor y esas cosas, 1967. Segmento, un adulterio formal, caballos de acero, 1967. Los perversos, 1967. Acapulco, Axto, 1967. El falso heredero, 1966. Lanza tus penas al viento, 1966. Novia sin pacientes, 1966. Un novio para dos hermanas, 1966. Solo para ti, 1966. Juan Negro Fiebre de juventud, 1965. Juventud sin lai, 1965. ¿Qué haremos con papá? 1965, Viento negro, 1965. Ingeniero Julio Amor de adolescente, 1965. Raúl Linares el gangster, 1965. Neutrón contra los asesinos del karate, 1964. Amor y sexo, safo, 63, 1964. Gallina, internoel, pueblo fantasma, 1963. La sombra de los hijos, 1963. Dile que la quiero, 1963. El cielo y la tierra, 1962. Jóvenes y bellas, 1962. Mañana serán hombres, 1961. Raúl, el muñeco, juventud rebelde, 1961. Vacaciones en Acapulco, 1961. Peligros de juventud, 1960. La sombra en defensa de la juventud, 1959. La edad de la tentación, 1958. El mil amores, 1954. Ricardo Rodríguez Las Infieles, 1953. La segunda mujer, 1952. La cobarde, 1947. Televisión TV Azteca La hija pródiga, 2017 a 2018. Punto, 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 punto. Nelson así en el barrio como en el cielo, 2015. Marcelo Ferrara 5 Los Rey, 2012. Everardo Rey Quererte así, 2012. Fred entre el amor y el deseo, 2010 a 2011. Edgar Dumont Deseo Prohibido, 2008. Julián Valle Ocampo Montecristo, 2006 a 2007. Alberto Lombardo Las Juanas, 2004 a 2005. Calixto Matamoros Mirada de Mujer, El Regreso, 2003 a 2004. Licenciado. Ignacio Sanmillán, Lo que es el amor, 2001 a 2002. Emiliano Lomelí, todo por amor, 2000 a 2001. Gonzalo Robles Noche para compartir, 1998. Programa misceláneo, Mirada de Mujer, 1997. Licenciado. Ignacio Sanmillán Televisa para toda la vida, 1996. Juan Ángela Paloma, 1995 y sin embargo, se mueve, 1994. Sueño de amor, 1993. Ernesto Vida Robada, 1991. Don Ramón Abelar Cadenas de Amargura, 1991. Padre Julio Bella y Bestia, 1979. Alfred de los Ricos también lloran, 1979. Adiós. Adiós.